Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA Games Room. Espero que lo estéis pasando estupendamente. En este vídeo jugaré Sonic X Shadow Generations, para ser exactos, la historia de Sonic. Una remasterización del Sonic Generations original en el cual manejamos a dos Sonic distintos, el Sonic clásico y el Sonic moderno, a través de las fases más icónicas de la franquicia. Este es uno de mis juegos favoritos del erizo y la verdad que tenía muchas ganas de probar esta remasterización y traérosla al canal. Si tienes tantas ganas de verlo como yo de jugarlo, te pido que lo demuestres dejando un buen like. Seguro que entre todos llegamos a la meta de 30 likes por vídeo. También recordarte que te suscribas al canal, aunque seguro que no se te olvida, y que actives la campanita. Así se te notificarán los vídeos y no te perderás ni uno solo. También tienes el botón de unirte al canal, que sirve para apoyar de manera más directa y ayudarme a seguir creando contenido. Dicho esto, ya me callo y os dejo con el vídeo. Gente, estoy aquí con un nuevo capítulo de Sonic Cross Shadow Generations, la historia de Sonic. Y estamos aquí justo donde lo dejamos en el anterior vídeo, que es que estábamos completando las misiones que necesitamos para conseguir las llaves del jefe. Como os dije en el anterior vídeo, lo que vamos a ir buscando son las misiones de los compañeros. Así que vamos a probar esta que tenemos aquí en Green Hill de Tails, a ver qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, aquí dice Tails, mucho más rápido llega a la meta antes que Tails en su avión. O sea, tenemos que hacer una carrera contra Tails en el tornado. Así que esto promete que va a ser más complicado de lo normal, ¿no? Pero hay que recordar que somos Sonic, así que somos la forma de vida más rápida. O el ser vivo más rápido. Mira, mira, mira cómo adelantamos al avión. Vale, vamos a ver qué tal. Por suerte Green Hill es un nivel bastante sencillito. Así que no creo que nos cueste excesivamente mucho ganar a Tails. Ah, bueno, si no somos retrasados y nos comemos todos los golpes, pues mejor, ¿vale? A ver. ¿Cuánto he hecho de menos, chicos? Lo digo completamente de verdad. El doble salto que tiene Shadow, tío. De verdad lo digo. Se echa muchísimo de menos. Vamos, bien. Ahí, bien. Perfecto. No sé por qué se ha puesto ahí como a rodar de repente. Super Sonic Racing. Ah, qué guapo, tío. Ah, mira, mira, me ha salido el derrape. Es con el L2. Pensaba yo que era con el L1, pero es con el L2 el derrape. Vale, vale, vale. Vamos, ahí bien por arriba. Hacemos combos. Perfecto. Bien. Y dale turbo. Y yo creo que esto ya está listo y finiquitado. Porque no creo que esté muy lejos ya la meta. Mira, mira, mira. Por aquí. Bombito, bombito, bombito. Veo la meta. Y ahí está. ¡Vamos! Rango S a la primera, chavales. Vale. Este de Greenfield ha sido bastante sencillo. Vamos a pillar la nota, obviamente. A ver. Bien. Toxic Caves. Canción Toxic Caves. Pero sí que creo que es del Sonic Team, vale. No es que es seguro. Y vamos a buscar las que haya aquí en Sky Sanctuary. Vale. Mira, aquí hay una de Knuckles. Vamos a hacerla. Knuckles. Tesoro enterrado. Pulsa Triángulo para que Knuckles escape las medallas. Consigue las necesarias y llega a la meta a tiempo. O sea, que hay que buscar las medallas y que Knuckles las desentierre. Vale, 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 vale. Me molan, me molan las misiones estas en las que hay que utilizar los amigos. Es bastante divertido. Vale, vale, vale. Ya lo he visto, ya lo he visto. He visto la vaina. Vale, mira. Te viene aquí con una cruz. Y aquí es donde tienes que usar Knuckles, ¿no? Y ahí está. Vale, vale, vale. Hay que conseguir 35. Perfecto. Pues venga, pues vamos a ello, ¿no? Vale, y aquí más. Knuckles. ¡Escava! Muy bien. Son medallas con la cara de Knuckles. ¡Qué guapo! Vale. ¡Ey! Feísimo eso. Feísimo eso. Qué robo. Vale, bien. Mira, ya estoy viendo dónde está el siguiente, que es aquí. A ver. Bien. Aquí además hay más. Perfecto. Llevamos ya con estas 11. Bien. Vale. Y aquí hay otras 5, creo. Según marca. Bueno, son facilitas de conseguir. No tienen mucho misterio. Me gusta. A ver. Por aquí, por arriba. Esto sube solo. Aquí hay otras. Bien. Es feísimo. Eh, feísimo. Feísimo, me parece. Feísimo. ¡Uy! Vamos por aquí. Vamos por aquí por donde habrá que ir. ¡Uy! Venga, teleportame arriba. ¡Uy! ¡Uy! No, me caí. Me caí. ¡Qué pena, tío! Me caí. Me caí, weis. Vale, este ya lo he cogido. Tengo 16. No, pero me marca como que... Me marca como que no lo he cogido. Espera. Me marca como que no lo he cogido. Ah, vale, vale. O sea, que... Que aunque se quite la señal, no significa que lo he cogido. Significa que... Que los tienes cerca. Vale, eh... Voy a ir para adelante porque... Por algún motivo me marca para atrás. Pero yo creo que iré para adelante. A ver... Vamos, dale para arriba. Es que claro, me marca la izquierda y a lo mejor que tenía que haber ido por la parte izquierda. Pero claro. Ya una vez te comprometes con esta parte, ya es difícil ir a la izquierda. Mira, aquí hay más. ¡Estoy listo! Vale, y ahí hay tiempo. Perfecto. Bien. Vamos a pillar también el tiempo. ¡Déjame a mí! Que nos dará... 10 segundos. 10 segunditos extra. ¡Sonic! Vale, no sé si tendré que llegar a la meta también. O una vez consiga... Los... Los 35 medallas. Ya... Ya simplemente se acabe. Vale. Tengo aquí. Mierda, me dieron. Déjame a mí. Déjame a mí. Vale. Lo tengo. Tengo 32. Esta ya será la última. ¡Uy! Que me tiran misiles. Me tiran misiles, chicos. Vale, tengo las 35 ya. Ya creo que lo último que queda es... Llegar a la meta. Sí. Así que... Ya nos va a dar igual... Lo que quede. Vale. Eh... Por ahí. Mira, ya está ahí. Ya está ahí la meta. Bien. Bueno, rango A por muy poquito, ¿eh? Por muy poquito no hemos conseguido la S. Por 16 segundos, nada más. Vale, vale, vale. Este está guay. Este también ha estado muy divertido. El nivel. Vale. Y... Obviamente vamos a coger la nota. A ver. Bien. Objeto 43. Y vamos a ver si... Habrá alguno más... De Sonic. O sea, alguno más que sea de compañero. Posiblemente con Sonic clásico, ¿no? A ver. Aquí hay de... De enemigos. Aquí hay de carrera. Ese de ahí arriba será lo mejor de compañero. Ah, mira, sí. Está aquí Amy. Perfecto. Pues Amy, el mundo al revés. Corre contra Amy subido en una superficie giratoria y llega a la meta antes. O sea, tengo que hacer una carrera contra Amy en una superficie giratoria. Vale. Será lo mejor de esos que si vas para adelante suben y si vas para... Y si frenas baja. Sí, efectivamente. Es esto. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que Amy vuela, tú! ¡Ja, ja, ja, ja! Que Amy va volando haciendo el... Haciendo el giratuto con el martillo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Vale, vale, vale. Vale, a ver. Que esta cosa es que es complicada de manejar. Porque tienes que parar para que baje, ¿sabes? Y en cambio ir adelante para que suba. ¿Sabes? Y es un poco complejo. Vale, lo bueno es que si... Si golpeamos a Amy se frena. Lo malo es que nos frena a nosotros también. Con lo cual no sé yo si nos sale rentable. No sé yo si nos sale rentable eso, ¿eh? Venga, va, va, va. Vamos, vamos pa'lante. Vamos pa'lante. Bien. ¿Cómo que hasta luego? Vale, ¿y puedo saltar? Sí. Vale, perfecto. Bien. Ah, mira, si puedo ir. Si puedo ir a pie. Si resulta que puedo ir a pie. Si puedo ir a pie es mucho más fácil, hombre. Que a pie se va mejor. No pastidie. No, para ese lado no. Sonic, para ese lado no. Sonic, para ese lado no. Espera, creo, creo, creo que me he puesto un feliz diciendo que puedo ir a pie. Y resulta que para algunas partes sí que necesito la peonza esta extrema. Vale, eh, Amy, tenemos un problema. Si nos empezamos a golpear tú a mí y yo a ti, no vamos a avanzar ninguno. No, 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 no. Eh... Tengo que ir más de la zona. Ay, no, no. ¿Qué hago por hijo? Por qué? Madre mía, ¿qué mal se maneja esto? Madre de amor hermoso. ¡Esto se maneja muy mal! ¡Corre, Sonic! ¡Vale! ¡Bien! ¿En serio se maneja super mal? ¡Vamos! ¡Venga, la detenemos al menos! ¡Bien! ¡Estamos cerca! ¡Bien, ya está! ¡Ya está, ya está, chicos! ¡Completado! ¡Bien! ¡Ganamos! ¡Qué mal se maneja la peonza esa, por dios! ¡Ha sido bestial! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, pues ya está Pues con esto creo que conseguimos la... Bueno, realmente ya podemos haber conseguido la llave Pero como hemos dicho, pues me gusta hacer las Misiones de... De los amigos ¡PatriPanic! Vamos a coger la llave Que creo que estaba aquí arriba Aquí está Vale, y con esto ya sí que tenemos las tres llaves Con las tres llaves podemos ir A por el jefe El jefe Que básicamente, lo vais a ver ahora Es... El jefe final de Sonic 2 Atención, spoiler El jefe final de Sonic 2 El Dead Egg Robot Además suena En los jefes y en los rivales también suena... No lo comenté cuando... Cuando fuimos a... Cuando... Cuando luché contra Metal Sonic Pero también suena la música del... Del jefe Vale, la puerta de un jefe está abierta Pasa por ella para enfrentarte al jefe Allá que voy Allá que voy ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver... ¿Qué tal se nos da contra el jefe? Mira, además viene con cinemática Esta es la parte... Sí, mira, es la parte en la que se encuentran los dos Sonics Que se ven en el espejo y no se reconocen Estas un poco rellenito Sonic Mírate bien Sonic Doctor Eggman Es lo último que verás en este mundo Te vaso le Eggman Oh, you're too slow Sonic, you're too slow Liada Sonic, liada máxima Pues nos toca luchar con el Sonic clásico Que guapo tío El de Teg Que guapo tío Detect Robot Ahí lo tenemos Vale, el combate contra el Detect Robot Creo que tenemos que darle desde atrás O arriba No, no, tenemos que darle desde atrás Tenemos que subir arriba De cuando se cae o algo Algo tenemos que hacerle Porque en la cara no le podemos dar Ay, mierda Aquí Bien, ahí, ahí Hay que esperar a que salte Para darle por la espalda Vale, ahora se entra Vale, ahora se entra Bien Golpe, bien Perfecto Vale, y ahora Vale, he cambiado la cámara Oh, ahora Ahora vienen unas plataformas Oh, ahora está en 3D Vale, vale, vale No sé exactamente Que tenemos que hacer Vale, este botón No sé si vale para algo Vale, vamos a A lo mejor tengo que hacer que dé A lo mejor tengo que hacer que dé los botones O algo, no lo sé O a lo mejor los botones Ah, mírala Le ponen bombas Los botones ponen bombas Vale, vale O sea, tengo que esperar A que A que A que le den las bombas Tengo que Atraerle hacia las bombas Vale, entiendo 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 Bien Vale, y ahora me tengo que subir a él, ¿no? Uy, pues Lo tengo un poco complicado Hostia, es complicado luego subirse Vale, aquí Vale Ahora Bien, le doy Vamos Golpecito Vale, vale Ya entiendo la mecánica Entiendo la vaina Es esperar A que se A que me marque Me voy aquí Le salto al brazo Y del brazo Al cabezón Otro golpe Vámonos Ya está Sí que ha sido rápido Esperaba que tú Que vieses más lucha Ekman Sinceramente Vale Rango S Rango S Rango S No, nos va a quedar Nos va a quedar una B Una A Vale, por el perfecto Pero bueno Una A Me encanta Es el Ekman clásico Oh no, lo trae ¿Qué? No No Sonic Sálvame Sonic Sálvame Me encanta Sonic Sálvame El robot Diciendo Sonic Sálvame Por favor Sonic Sálvame Me mata Está toflama Chicos Vale Pues con esto Creo que se nos abre La siguiente zona No, mira Ahora se conocen Los dos Sonics No podría haberlo Hecho mejor Sigo sin entender Por qué Sonic Clásico No habla en este juego Nunca lo entenderé Os lo prometo Lo más no mal de mundo A nuestros amigos Bueno Me habéis entendido El take clásico Es muy mono Mira el bicho ese El fantasma de tinta Madre mía La que se va a liar Pues ala Pues ahí van los dos Sonics Chicos De cabeza Vale Ahora se nos abre Una nueva zona Que ya os digo yo Que cada una de las Este juego Tiene tres zonas Por así decirlo Tres zonas Que constan De tres mundos Un jefe Y un rival Y cada una de las zonas Pues es como una época De la saga Sonic La época clásica Que es la que hemos jugado Con Sonic 1 Sonic 2 Y Sonic 3 Luego entraría La época de Drinkas Que ya os digo Que van a ser Sonic Adventure 1 Sonic Adventure 2 Y Sonic Heroes Y la época moderna Que bueno Para los años que corren Ya no es tan moderna Pero en 2013 Que cuando salió este juego Era la moderna Y la verdad que Que eso está muy guay Mira conseguimos Otra esmeralda Otra esmeralda del caos Y mirad Aquí estaría Las siguientes zonas Que es la La de Sonic Adventure 1 Sonic Adventure 2 Y Sonic Heroes Que ya lo veremos Mira De hecho mira Está aquí Espío Que sale en Sonic Heroes Está aquí Rush Que sale en Sonic Adventure 2 Y está aquí Cream Que no sale en Sonic Adventure 1 Pero bueno Es de la época Y obviamente Pues os estáis imaginando Quien es el rival Que te encontrarás Cuando toque hacerlo Que por cierto Sale ahí De eso si que me acuerdo Pero eso ya Lo veremos En el próximo En los próximos vídeos Chicos En los próximos vídeos Pues le daremos caña A A las fases De aquí De Radical Highway Que es como se llama Este juego Ha estado chulo Me ha gustado mucho El GTA Pese a que lo recordaba Más complicado La verdad La verdad Que me ha resultado Bastante Bastante sencillo